Creo que es muy importante hablar con la gente, no tanto para pedirles el voto a ningún partido, sino simplemente para que voten, porque la sensación que tengo es que hay una minoría muy ruidosa que tienen el poder en todas las televisiones, las portadas de los periódicos les reman a favor, las radios hablan a su favor, hacen mucho ruido, están muy agresivos, pero no son más, no son más, simplemente si la participación se equipara en los barrios trabajadores y en las ciudades del sur y en el Henares, el resultado puede ser completamente distinto y a partir de ahí ya no tenemos que hablar de qué oposición hacemos, sino de cómo gobernamos, con muchísimas dificultades, pero teniendo claro que los intereses que hay que defender son otros, un gobierno, una administración pública, no puede poner nunca por delante los intereses de la educación privada respecto a los de la pública, porque es ilegal, porque es ilegal, una administración pública no puede poner los intereses económicos y comerciales de fondos buitre por encima del derecho a la vivienda, porque es ilegal.